Ya lo hizo años anteriores y logró su cometido, que ningún niño de su barrio y de la costanera pasen el domingo día del niño sin recibir al menos un juguete. Para ello Elena y otros vecinos se instalaron en una carpa en Plaza Yrigoyen por calle General Paz al 400 con la intención de lograr canalizar actos de solidaridad con los que menos tienen y pueden disponer de un juguete para los niños del barrio. Somos del barrio 130 Vivienda, que ya hace cuatro años que estamos viviendo ahí y yo estos cuatro años que estoy haciendo lo mismo y por el momento ahora no he junto nada. Tengo un grupo de chicos de fútbol y de chicas también que hacen el taller de verano. Todos los años hacen ellos el taller y ahora estamos aquí. ¿La idea es juntar juguetes para el domingo? Claro, la idea es juntar los juguetitos para el día domingo. Estamos aquí hasta el día sábado a la noche y el día domingo a la mañana ya empezamos con la fiesta de los chicos y lo hacemos en dos barrios, a veces lo hacemos en dos barrios. Lo hacemos ahí en el barrio 130 Vivienda y en la costanera norte también. ¿Viene floja la recolección? Claro, muy floja. Por el momento está floja porque estamos del día lunes. Ellos no esperan que las donaciones sean costosas ni nuevas, simplemente un juguete, ropa o calzado en buenas condiciones para poder regalarlos. Por eso estarán en el lugar hasta el sábado a la noche esperando la solidaridad de los tucumanos. Y aquí estamos todo el día, toda la noche, estamos aquí nomás, constantemente aquí. Y lo que pueden traer es algún juguetito usado, calzadito, cualquier cosa, pero que sea necesario, bienvenido sea, pero que sea por los chicos. Algo que esté en buenas condiciones para poder regalarlo. En buenas condiciones. Nuevo, no, como sea, pero lo mismo ellos lo reciben, no son chicos así, digamos, que van a decir no, esto no, no, ellos, todo para ellos, bienvenido sea. ¿De qué edad son los chicos? Y son a partir de un año hasta los 12, 13 años. ¿Los va a estar esperando usted acá, Plaza Yrigoya? Aquí en la Plaza Yrigoya hasta el día sábado a la noche.